Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que TXT uno de los miembros que es BomYu se comportó muy dulce con Ixi indirectamente por medio de sus fans, bueno amigos les dejamos la nota sabrosa, BomYu de TXT gana elogios por su consideración hacia Ixi en los KGlobal Heart Dream Awards 2022, por eso lo quiero. TXT e Ixi asistieron recientemente a los KGlobal Heart Dream Awards 2022, y BomYu de TXT ganó elogios por sus reflexivas acciones hacia los miembros de Ixi. BomYu de TXT. Ixi ambos grupos fueron elogiados por ser los verdaderos líderes de su generación, saliendo del evento cada uno con un premio a la mejor música. Cuando los dos grupos subieron al escenario para aceptar su premio, los fans estaban emocionados de verlos una vez más en el mismo escenario. Para muchos, trajo recuerdos de épocas anteriores en las que TXT e Ixi aceptaron premios juntos, especialmente durante el año de su debut, que fue 2019. Sin embargo, los fans de la audiencia notaron algo, y BomYu aparentemente también lo notó. Según un fan, parecía como si muchos miembros de la audiencia estuvieran prestando atención a TXT cuando los dos grupos subieron al escenario. Tendría sentido que los MOA vieran principalmente TXT, por supuesto. Pero cuando Ixi fue a aceptar su premio, BomYu no lo tenía. En lugar de que sus fans ignoraran Ixi mientras daban su discurso de agradecimiento, BomYu señaló muy cuidadosamente a los MOA que vieran Ixi en su lugar. De hecho, incluso fingió adorablemente esconderse para que los MOA se centraran en Ixi en lugar de en él. Los fans no podían dejar de brotar sobre lo dulce que era el gesto, ya que demuestra que BomYu es aún más lindo de lo que todo el mundo pensaba. Aunque es raro ver las interacciones TXT e Ixi, es una suerte que el que recibieron los fans fuera tan saludable. Qué lindo de verdad que este chico se comporte así y le hable a los fans de otra persona que no son de su grupo, justo para avisarles, qué lindo de verdad. La sabrosa la hermosa y talentosa Gillo habla sobre pues la renovación del contrato del grupo les dejamos la nota sabrosa. Gillo de TWICE sorprende a los fans con un nuevo hecho sobre la renovación del contrato del grupo. Los fans reaccionaron a la confesión inesperada. Agosto ha sido un mes significativo para los principales grupos de chicas de K-Pop. Los grupos líderes de la segunda, tercera y cuarta generación de K-Pop han hecho su esperado regreso, y pronto, TWICE se unirá a la impresionante lista. Estamos a solo unos días de su esperado regreso el 26 de agosto, y el grupo promete mostrar a los fans nuevos estilos y géneros. Estamos explorando diferentes géneros como el pop, la danza, la balada y el rock, por lo que puedes esperar una variedad de estilos en este álbum. Gyeong Jeon. Los teasers de vídeo musical y las fotos conceptuales de TWICE muestran a los miembros con ropa tipo espía para un conjunto de fotos y moda Y2K para otra imagen teaser. Arroba JipeTwiceTwitter. Arroba JipeTwiceTwitter. Este regreso es especialmente emocionante porque es el primer regreso coreano del grupo desde que los 9 miembros renovaron sus contratos con Hip Entertainment. Los miembros hablaron con la revista Grammy sobre su próximo regreso y qué esperar del grupo en el futuro. Durante su entrevista, el líder Gillo compartió algo que sorprendió a los fans. Cuando se trataba de que todos los miembros renovaran sus contratos, Gillo derramó que los propios miembros no sabían que todos renovaban sus contratos hasta justo antes de que Hip Entertainment hiciera el anuncio oficial. No nos dimos cuenta de que todos los miembros habían renovado sus contratos hasta justo antes del anuncio oficial. Gillo. Los fans se sorprendieron por la declaración, dado que los miembros de TWICE están tan cerca, esperaban que el grupo hubiera discutido una decisión tan importante de antemano. Una vez sopesaron hilarantemente con su incredulidad. Otros señalaron que el hecho de que no tuvieran conocimientos previos que sus compañeros renovarían demostró aún más la confianza y el amor que los miembros tienen el uno por el otro. Con muchos grupos que no sobreviven a la maldición de 7 años a la que a menudo se enfrentan los ídolos del K-Pop, TWICE ha demostrado que están aquí para quedarse y estar tan cerca como siempre. Bueno si ella dice eso es porque quizás algunas pensaban que iban a dejar el grupo pero yo no creo que la suelten sabiendo que en Mixx está en el flop aún siguen queriendo tener a TWICE como líderes de esa empresa. Porque las otras aún son como niñas y pues New Jeans, IVE, a ESPA son fuertes competidores que ni siquiera han logrado pasar a alguno de ellos en fama. Bueno amigos resulta que Jenny de Blackpink y Taejung de BTS parece que están porque salió otra prueba de amor de los chicos jaja, aunque la veo falsa parece que muchos la ven real. Pero pues si las personas dicen que es verdad es que es verdad, les dejamos la nota sabrosa. Otra supuesta foto de Jenny de Blackpink y Tae de BTS se filtra, esta vez juntos en el apartamento de V. La supuesta foto muestra a los dos juntos en el apartamento de V. Otra supuesta fotografía de Jenny de Blackpink y V de BTS ha sido difundida en internet por el mismo individuo que la primera foto. El usuario, arroba gurumiaribo, ha publicado lo que parece ser potencialmente otra foto de Jenny y V juntos, esta vez con los dos juntos dentro del apartamento de V. Los internautas están estupefactos de cómo este individuo sigue obteniendo las fotos, y aunque algunos pueden afirmar que las fotos son editadas. Los internautas aún no han encontrado otras fotos que podrían haberse utilizado para posiblemente fotocomprar estas fotos. Si bien no se puede confirmar al 100% que el apartamento en cuestión sea de V, una foto que subió a su Instagram personal muestra una coincidencia casi idéntica del diseño del pasillo, los paneles de la pared y la entrada. Anteriormente, se reveló que un individuo que se creía que era Jenny estaba con V mientras se arreglaba el pelo. Los comentarios fueron los siguientes. Más supuesta pareja de selcas de Jenny y V superficie. Jueves, 25 de agosto de 2022. Artículo, otro supuesto espejo selca de V y Jenny revelado. Fuente, Viquitree más Money Today News a través de Instagram. 1, más 137, no me importa si salen o no. 2, más 63, déjalos en paz. Déjalos salir. 3, más 55. Sin embargo, ¿cómo se obtuvo esta imagen? Fueron hackeados. 4, más 53, se ven bien juntos. 5, más 52, es gracioso que toda la nación parezca saber que V y Jenny están saliendo, pero sus agencias. 6, más 31, solo deja que salgan y dejen la atención sobre ellos. 7, más 22, ¿a quién le importa si están saliendo? Solo espero que la foto no esté realmente retocada con Photoshop. 8, más 16, solo tienes que admitirlo y salir libremente. 9, más 11, fueron hackeados. 10, más 10, no puedo creer que la gente esté siendo tan quisquillosa por un hombre y una mujer solteros que salen. 11, más 7, se siente retocado con Photoshop. ¿Qué pasa con la calidad de la imagen? 12, más 4, son una combinación perfecta. 13, más 4, ni siquiera se parece a Vi. Creo que vi otro artículo que dice que es un bailarino modelo que se parece a Vi. Dion. Fuente, te big news a través de YouTube. 1, más 277 así que parece cierto que Vi y GD se estaban golpeando mutuamente en SNS. 2, más 95, no me importa si están saliendo o no, pero me gustaría que tuvieran un poco más de cuidado. No hay nada de malo en las citas, pero no es información lo que los fans están buscando necesariamente. Así que, por favor, admítelo y ten una relación larga y feliz. 3, más 73, son una gran pareja y quiero una relación larga y feliz para ellos. Pero desearía que Jenny tuviera más cuidado para que sus acciones no afectaran a las promociones de regreso de Blackpink. 4, más 61 de Back, son una gran combinación. 5, más 53, nunca podría calentarme con Vi, algo en sus ojos. Es guapo y todo eso, pero nunca tuve la sensación de que fuera amable. 6, más 62, espera, hay gente que todavía no cree que esté saliendo. 7, más 42, vaya, esto es innegable, especialmente porque es el pasillo de Vi. Ni siquiera puedes afirmar que está retocado con Photoshop porque no hay una copia original. Sus agencias no se quedarían calladas si estas fotos fueran realmente retocadas con Photoshop. Especialmente YG, se apresuraron a cerrar las cosas cuando hubo rumores sobre Jisoo. 8, más 25, me pregunto si sus fans piensan que todavía no estaba llamando a GD con las fotos de las nubes. 9, más 20, no es como si estuvieran haciendo trampa o algo así. ¿Qué pasa con la gente tan obsesionada con las citas de un hombre y una joven? ¿Por qué ir por todo lo posible de las cuentas de piratería para invadir su vida privada de esta manera? 10, más 18, las citas son absolutamente un asunto de la vida privada. Si ellos mismos no quieren hacerlo oficial, no tenemos más remedio que respetarlo. 11, más 18, ¿a dónde fueron todos los ajummas que fueron tan inflexibles que todas sus fotos fueron retocadas con Photoshop? Esta foto es tan innegablemente no está retocada con Photoshop que todos huyeron porque no podían pensar en ninguna excusa. Realmente no me importa B, pero es obvio que realmente le gusta Jenny. BTS siempre han sido fans de BP incluso antes de salir de todos modos. OU no pensaron que podría ser fake, porque también es una opción no sé, pero creo que ya se está saliendo de control los edics, si es que son bueno hasta yo ahora dudo, pero por favor la que creo el edics al hablar bandida tú eres la responsable jajaja o no. Pero entonces es mi oportunidad de potosopearme con Changyeol y decir que salgo con él, es nuestra oportunidad amigas, así al menos notan que existimos.